... Liberaron al ex-manager de Callejeros, Diego Argañarás, que fue excarcelado después de cumplir las dos terceras partes de su condena a cinco años de prisión por estrago culposo y cohecho pasivo en la tragedia de Acromañón. El tribunal oral en lo criminal 24 decidió otorgarle la libertad condicional. Gracias.